Lloras, mientes y tú brillas Cometiéndome que no me haya aquí de Navidad No te veas, te invitas, te cambias De la alegría, cada vez te ves Y no consigues avanzar No te sirves, te invitas en la vida que ahora estás Reina de corazones, distante y dejada la pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes perder Ni siquiera tocarle Reina de corazones, en el sueño de todos, no puedes darme mal Yo soy la reina de corazones No se haces tú, pero lleva tu alma y vení a cantarte ¡Adiós! 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 Y bufones, abandona Y no me vas a con el ser Puse a ser lejos, en otros cielos Y a la cara aterrizar Reina de corazones Distante y lejana Sobre pasiones Reina de corazones No puedes perder Ni siquiera tocaré Reina de corazones En los sueños de todos No quieras ver nadie No soy la reina de corazones No seas ilógico No puedes perder La paz de los ojos No puedes perder Y esta canción En los sueños de todos No puedes perder No puedes perder No puedes perder Reina de corazones El sueño de todos No puedes perder No puedes perder No puedes perder Y yo soy la reina de corazones No puedes perder ¡Bravo!